Y bien, en días anteriores hemos estado acá con Toshiro, el chef muy conocido, y también hemos estado la semana pasada con Bruno Monteferri y Jimena Vélez, ellos están vinculados a pescadores por lomitas, ellos son pescadores deportivos, pero que tienen una serie de iniciativas, y bueno, discutiendo qué es lo que está pasando con algunas especies, como por ejemplo el lenguado, la corvina y otras que aparentemente están tendiendo a desaparecer. Y Toshiro explicaba este asunto de las algas y los sargazos que están siendo depredados, extraídos, y esto le, digamos, le quita el alimento a los pejerreyes, lo cual a sus veces era el alimento del lenguado, y en fin, hay toda una cadena biológica que muere por este asunto, y hay menos pláncton también, hay menos muimuis, y por lo tanto las corvina que comen muimuis, en fin. Estamos con Patricia Magluf, que es una experta en todos estos temas, para que nos cuente su punto de vista, qué es lo que está pasando. Patricia, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hay estas explicaciones, también se nos ha hablado de algunas prácticas que tiene la pesca artesanal, como el chinchorro y la dinamita, eventualmente. El chinchorro no sé exactamente qué cosa es, pero aparentemente destruye también el fondo marino, ¿no? Más que el fondo, es una red de arrastre que jala todo el cardumen completito, ¿no? Entonces se rodea el cardumen desde la orilla y con un jips, o con lanchas se le jala, y es muy destructivo también. Creo que la cosa es bastante más complicada que solamente un impacto a los ecosistemas, a los recursos. Tenemos 11.000 cevicherías en Lima, y cada día se abren 2 o 3 cevicherías nuevas. Queremos comer pescado todos los días, todos queremos comer lenguado, todos queremos comer corvina. Hay una demanda tremenda por estos recursos. Esta demanda obviamente viene reflejada en una presión de los pescadores por proveer esta demanda, ¿no? Claro. Y entonces, con un desorden tremendo, no sabemos ni cuántos pescadores hay, ni cuántas lanchas hay, ni qué pescan, ni dónde pescan. No hay ningún tipo de ordenamiento que ponga algún control sobre la pesca artesanal. Entonces la pesca artesanal siempre se ha manejado con una visión equivocada del tema social que hay que dejarlos... Paternalistas. Exactamente. Dejarlos hacer lo que les parezca y... O sea, hay que empezar a controlar la pesca artesanal. Hay que empezar a controlar toda la pesca. Hay un desorden tremendo en el sector en general que requiere un... Es el sector que nadie miró, en el sector que nadie le da importancia. Es más, lo hundieron como viceministerio en el Ministerio de la Producción, perdió categorías, perdió importancia y entonces el control cada vez es... No, no cada vez, pero tal vez en los últimos años mejoró un poco. Pero ha habido un descontrol absoluto, se ha dejado hacer muchas cosas que no se debieron hacer, ¿no? Sobre pesca a nivel artesanal, a nivel industrial, destrucción de hábitats con el tema de los argazos, una demanda cada vez más grande de recursos pesqueros, la famosa gastronomía. La gastronomía es una maravilla, pero entonces cada día más nosotros queremos comer estas delicias y entonces no hay pescado que alcance. Y la pesca industrial, la pesca de anchoveta, ¿esto qué tiene que ver con el lenguaje de la corvina? Por ejemplo, si una extracción masiva de anchoveta, si es que hay exceso en eso. No sé si lo hay, porque eso sí está más controlado, ¿no? Está más controlado, pero al mismo tiempo el volumen que se captura es enorme. Este año está un poquito más controlado que en otros. Pero la extracción masiva de la anchoveta depriva el ecosistema de la principal especie que sustenta a una cantidad de especies que nos gustan comer, como la corvina, la cojinova. ¿La corvina come anchovetas? Claro, también. La corvina, la cojinova, el bonito, el jurel, la caballa. Y una cantidad de especies que se han adaptado a la enorme abundancia de anchoveta que es característica de nuestro ecosistema. O sea, si hay esa abundancia, entonces obviamente va a desarrollarse una cantidad de depredadores que van a querer comer ese recurso, que además es sumamente alimenticio porque tiene mucha grasa. Entonces comer un poquito de anchoveta da mucha energía. Entonces el ecosistema con esa tremenda biomasa de anchoveta tenía pues entonces una cantidad de depredadores que se acostumbraron a comer esto, los lobos varinos, las aves, las ballenas, los delfines, etc. Por eso es que teníamos esta enorme abundancia de recursos, las aves guaneras, ¿no? Habían millones de millones, 30 millones de aves guaneras. Ahora no pasamos ni de 4 o 5. ¿Por qué? Porque el ecosistema a través de los años con el... Se ha capturado en el Perú casi 270 millones de toneladas de anchoveta entre que se comenzó la pesquería en el año 50 y ahora. Eso es equivalente a 10% de todo lo que se ha pescado en el mundo. Solamente en nuestra pequeña franja de costa frente al litoral peruano, ¿no? Entonces una sola especie, 10% de las capturas del mundo, y esta especie es el sustento de este ecosistema. Lo que se sabe ahora, y esto ha causado que se cambien las reglas, inclusive los sistemas de certificación pesquera, es que se sabe que estas especies chiquitas, que muchas veces nadie las quiere comer, son el sustento de estos ecosistemas muy ricos, muy productivos, con especies que sí nos gusta comer. Entonces, si queremos corvinas, si queremos cojinobos, si queremos bonito, y todos estos bichos grandes, carnívoros, tenemos que proteger la anchoveta. Porque la anchoveta es la base, es lo que hace, tú sabes el famoso afloramiento peruano, ¿no? La energía que se produce por el pláncton, el sol, el fitoplancton. El sol, hay unas condiciones muy especiales, muy positivas en el mar peruano. Pero esa energía que se produce, esos nutrientes que tiene el fitoplancton, no los pueden aprovechar las especies porque requieren de la anchoveta que las transforma en proteína animal. Es como la vaca, que transforma el pasto en carne, nosotros comemos la vaca, no nos comemos el pasto. Entonces, la anchoveta es la vaca del mar peruano, la que hace que la productividad del ecosistema sea aprovechable. Entonces, como hay, no hay límite a la productividad del ecosistema, excepto cuando hay un niño, un fenómeno natural que afecta la productividad, digamos, el afloramiento. Pero cuando hay anchoveta, hay una abundancia enorme de anchoveta. Ahora, ¿qué es lo que habría que hacer? A ver, digamos, cada año se fija una cantidad, una meta que puede ser pescada en anchoveta. ¿Esa meta hay que reducirla o hay que preocuparse de que se cumpla, se está violando la meta? ¿O habría que reducir, habría que pescar menos? Mira, en los últimos años, desde el año 2006, desde que se cambia, digamos, ya no, tenemos un ministro del sector, milagrosamente se logró eso, se bajó la cuota hasta casi 5 y medio, 6 millones. Eso es lo que se ha estado pescando desde el año 2006. Ese es el promedio. Antes era mayor. Era 8, 10, 12 millones. Se salía a pescar con una pesca experimental, que le llamaban, y no había un límite dado desde el principio de la temporada, y se pescaba, se pescaba, se pescaba, hasta que ya se veía que ya se había pescado demasiado y se paraba, ¿no? Cuando había la época de desove, qué sé yo. Hoy en día, se salen dos veces al año hay cruceros que evalúan la población de anchoveta, y en base a ese crucero se tiene una política de dejar por lo menos 5 millones de toneladas de anchoveta en el mar. Ahora, el año pasado, como hubieron demasiados juveniles en el mar, se dejaron, se cerró la temporada temprano, se pescaron solo 3 millones y medio de toneladas en vez de 6, y entonces esos juveniles ahora han crecido y hay un montón más de anchoveta, y este año se ha dejado mucho más. Deben de haber más o menos 8 millones y medio de toneladas, habían, hace un par de meses, y esperamos que esa biomasa mayor se reproduzca bien esta temporada, y el próximo año tengamos una productividad muy interesante. Ahora, todo depende de las condiciones. Pero este año, ¿cuánto se puede...? Este año se ha capturado también 6 millones, pero se está dejando más. Ah, ya. Entonces, esencialmente la fracción que se ha capturado este año es menor, y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Y por primera vez en toda la historia del manejo pesquero, esta cuota de captura se ha publicado junto con todo el reporte sustentatorio del IMARP, donde se explica exactamente cuáles han sido los parámetros que se han utilizado. O sea que está mejorando esta política. Bueno, es notable realmente el manejo, al comienzo del gobierno actual, se decidió poner gente, por primera vez un consejo directivo de muy alto nivel técnico, estamos ahora... Y pues veo que formas parte también, ¿no? Estoy vicepresidenta del consejo directivo, aunque no lo creas. Caramba, está muy bien. Del IMARP, del IMARP. Del IMARP, sí. Cosa que es realmente especial. Hace unos meses había momentos en que era muy difícil comunicarme con el IMARP, porque había una relación un poco menos jovial que la de ahora. Pero tenemos un consejo directivo que está trabajando con el equipo técnico del IMARP, y una comunicación muy fluida, y se está dando mayor transparencia al proceso de toma de decisiones. Entonces los reportes que se generan se publican con las... Y estas denuncias que ha habido acerca de alteraciones en las balanzas para permitir... Eso, eso, ese es otro... Es un tema que tiene que ser revisado completamente. La capacidad del Estado para controlar estos temas ha sido muy limitada, y había poca voluntad de hacerlo. Y realmente es un tema que va a haber que hacer. Yo creo que se viene... Se ha hecho una investigación muy importante por parte del grupo de Gorriti, y esperamos una respuesta pronta del Ministerio a este tema. Porque el tema de las balanzas está demostrado, hay evidencias, inclusive se han hecho auditorías por parte, inclusive de las empresas que están controlando estas cosas, que han demostrado que existe, bueno, el desbalance en los desembarques, que hay una falla sistemática en las balanzas, o sea que casi 30% de las balanzas que están... Las que han sido evaluadas, se les ha encontrado con problemas... No problemas, con software que se usa para cambiar los resultados del pesaje. Entonces, esto hay auditorías válidas, hechas, reconocidas, y no se ha tomado acción alguna hasta ahora. Nosotros esperamos que el gobierno tome... Sí, por eso, por favor, esto tiene que ser sancionado muy seriamente. Pero, de todos modos, independientemente de eso, y Marpe, por su cuenta, sí comprueba que hay un incremento en la biomasa. Es decir, eso es independiente de que se pese a ello, pese a la pesca no controlada que sale. Exactamente. Lo que pasa es que esto es consecuencia de dejar en el mar un montón más de lo que se ha dejado con anterioridad. El año pasado se sacaron solamente 3 millones y medio, entonces lo que quedó era bastante más, y encima eran chiquitos, estos crecieron, etc. Y habría que, quizás, insistir en eso, para que además, yo me imagino que finalmente debe ser más rentable otro tipo de explotación del mar que no solamente la explotación extensiva e intensiva de esta industrial. O sea, la explotación de la chubeta es muy importante porque obviamente es la pesquería más grande del mundo, es la biomasa pesquera más importante del planeta. Y lo que hemos hecho nosotros hasta ahora es usarla en la forma menos inteligente, porque realmente hay otros usos que generan mucho más valor. El consumo humano directo, una lata, una chubeta congelada, genera mucho más dinero que una tonelada de harina de pescado. Para hacer una tonelada de harina de pescado se genera 4, 5, 6 toneladas de pescado. Y es un commodity, ¿no? En cambio, una chubeta bien preparada, vendida, además, como un uso sustentable del recurso, puede entrar a los mercados de alto valor de sostenibilidad internacional. Yo creo que hay mucho interés en este producto y se podría sacar mucho más dinero y hay los mercados listos para recibir este producto. Además, con el déficit proteico que hay en el mundo, obviamente es importante que se trate este tema. Pero volviendo al tema de la pesca artesanal, yo creo que es un tema importantísimo que recién se está tomando ahora, el 18 de marzo, primera vez en la vida, que se va a hacer un censo correcto de la población de pescadores artesanales. Se ha contratado al INEI y es importante que los pescadores, por favor, participen en este censo porque no sabemos cuántos hay, no sabemos cuántas lanchas hay. Hay una diferencia, imagínate, en el censo original del IMARPE decía que había 12.000 lanchas y en el ministerio hay registrados 4.000, 5.000. Entonces, no sabemos ni siquiera qué pescados están pescando en la costa, pero no hay un listado completo ni una sistematización de las especies del norte, o el mero del norte es distinto al mero del sur, es diferente al churón. Es un mundo que hay que empezar a trabajar y ordenar y controlar. Y por otro lado, el público tiene también que controlar sus apetitos. No todos podemos comerle guado, corvina, todos los días. Por eso estamos trabajando ahora con los cocineros en promover el tema de la pesca del día. La pesca del día, ¿qué quiere decir? Los restaurantes van al mercado, hay una serie de pescaditos que nadie come, pero ellos, se supone que nuestros famosos chefs que son tan creativos, pueden hacer maravillas con esos mismos pescaditos y enseñar a la gente a comer esas cosas, que también son muy ricas. No sé si ustedes han comido, si has comido un ojo de uva. Claro, por supuesto, muy bueno. Y son cosas que también están con su riesgo porque la pesca costera es bastante fuerte. Ya nos hemos pasado más de dos minutos o de tres minutos, pero lo mismo que ocurre con la pesca, que se pasan y finalmente... Es un tema que nos interesa a todos, ¿no? Así es, pero vamos a volver a conversar, pues a ver qué hacer con la pesca artesanal, eso es interesante también. Estamos juntando un grupo bien interesante, yo te voy a contar cuando nos reunamos. Correcto, entonces dentro de dos o tres semanas vamos a regresar con Patricia Valencia. Y mañana la semana de la anchoveta, la tercera semana de marzo. Ah, bueno, ya está, pues entonces ya tenemos un programa de entrevistas. Genial. Vamos a una pausa, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a una pausa y desamos.